Sí, la verdad estoy muy contenta con este beneficio que me dieron. La verdad me sorprendió cuando me lo dijeron, pero todavía no lo puedo creer, no caigo. Me encanta, sí, sí, estoy muy contenta. Bueno, un premio al esfuerzo de todos estos años estudiando la secundaria. Claro, no, sí, la verdad que yo lo tomo así, porque es como que tanto esfuerzo, tanta garra que uno le pone a los 12 años de colegio y que te demuestren que vos hiciste las cosas dentro de todo bien, ¿no? Yo creo que esto es una forma de demostrarle a los demás que tienen que seguir, que tienen que estudiar, tienen que hacer el esfuerzo para poder seguir adelante, porque si bien hoy en día nos toca a nosotras, más adelante les puede tocar a otra gente. Y es algo que se necesita, es algo muy bueno para el avance de un futuro. ¿A dónde estudiaban? ¿Qué escuela es? En el Instituto Nuestra Señora de Fátima. Ahí te recibiste, ¿con qué promedio? No, todavía no me recibí. Ah, bueno, 10 años. Pero por ahora tengo un promedio de 9,56. Bueno, ¿y cómo se te dio cuando te enteraste de la beca para hacer estas becas? ¿Fueron a ver? No, Gretel vino a nuestro colegio, le pidió a Olga, que es nuestra directora, que... ¿Olga, amor? El más alto. Y de ahí fue haciendo entrevistas, vinimos a un encuentro todos los beneficios de todos los colegios. Después de ahí fuimos a una entrevista personal con la UCA y ahí quedé recién. ¿Qué carrera iba a ser la tuya? Licenciatura en Comunicación Publicitaria e Institucional. ¿Algo que lo venías buscando? Sí, sí. La verdad no lo tenía bien decidido, tenía muchas opciones, pero esa era una de las más importantes, digamos. La que me interesaba. Felicitaciones, bueno, Lourdes. Otra de las chicas seleccionadas. Sí. ¿Vos estabas en qué escuela? En el 97, sí, de aquí. En las mejores argentinas. ¿Y cómo salió cuando fueron al colegio? Fuiste seguramente la mejor del curso, una de las mejores. Sí, también porque cuando me dijeron que yo fue entre las becadas, fue un orgullo y una emoción enorme que sentí. En el primer encuentro me fui muy bien, conocí a muchas personas que me cayeron bien, que para mí, como que todos teníamos algo en común, como que teníamos un propósito de estudiar. Es muy lindo. Y entrar a la universidad, a la UCA, es como una oportunidad grande que nos dieron. ¿Ustedes tenían en mente a lo mejor ir a otra universidad? Yo buscaba, sí, ejemplo, en la UBA, a otros lugares, así. También en Pilar, ahí. ¿Tu carrera es medicina? Sí, medicina, porque, no sé, medicina me encanta yo las personas con esas cosas de la salud y eso. Después, ¿alguna especialidad, una vez que sea más adelante? Pensaba, cardiología o neurología, esas dos cosas, rama, sí. Bueno, mantenerse seguramente durante todos estos años, porque es un compromiso para las dos, ¿no? Mantener el nivel. Son muchos años, sí, la verdad. Los tuyos a lo mejor son un poco más que esas. Sí, son seis años a lo mío, así que espero seguir y continuar hasta llegar al futuro, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!